Bueno, nuevo gol, pero de personajes mí, esta vez no es de jugadores, personajes mí, personajes mí candy, ha metido un golazo desde súper lejos, muy lejos, hombre, fue un golazo, espérate, ahí vemos, la clavó bien donde era, perfecto gol, de personajes mí, personajes mí candy, nuevo gol. Olazo.